No pueden pararlo, no pueden detenerlo, no pueden callarlo. Doctila y su sonido van a controlar, no pueden pararlo, no pueden detenerlo, no pueden callarlo. Doctila y su sonido van a controlar, no pueden pararlo, no pueden detenerlo, no pueden callarlo. Doctila y su sonido van a controlar. Es tiempo de que hablo lo que tengo que hablar, juego el envidioso que critiques pesado. Los llagas no soportan cuando suene femenado, tu fruta es anculero que lo dejo apagado. Juego en el estepa, en el barrio y todo lado, cuásame la cancha porque luego acelerado. No pueden pararlo, no pueden detenerlo, no pueden callarlo. Doctila y su sonido van a controlar, no pueden pararlo, no pueden detenerlo, no pueden callarlo. Doctila y su sonido van a controlar. Doctila y su sonido van a controlar, no pueden detenerlo, no pueden detenerlo, no pueden detenerlo. No pueden pararlo, no pueden detenerlo, no pueden callarlo. Doctila y su sonido van a controlar. No pueden pararlo, no pueden detenerlo, no pueden callarlo. Doctila y su sonido van a controlar. Doctila y su sonido van a controlar. No pueden pararlo, no pueden detenerlo, no pueden detenerlo, no pueden callarlo. Doctila y su sonido van a controlar. Doctilo y su sonido van a controlar. Doctila y su sonido van a controlar. Doctila y su sonido van a controlar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.